y regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato prefiero quedarme con las y vamos de inmediato del señor Manuel Cruz señores gracias a ustedes señores gracias a ustedes miren yo quiero en el día de hoy verdad aprovechar este acontecimiento que ha llenado de regocijo a la república dominicana pienso que es un una exaltación a toda la dominicanidad más que al propio David Ortiz hablo específicamente de esta proeza este gran logro de exaltación al salón de la fama de Cooperstown nuestras felicitaciones para David repito para todo el pueblo dominicano de verdad que un gran logro y bien muy merecido para David ahora yo quiero utilizar esto porque aquí hay un componente sociológico que también merece ser contado ahora diría la famosa Kelly Ann Conway la accesora de Donald Trump hay hechos alternativos también que tienen otra realidad esa historia es muy bonita todos la felicitamos todos nos sentimos bien pero pintar una paloma es bastante fácil lo difícil es ponerle el pico y que ella coma eso es lo difícil de la paloma ¿a qué viene esto señores? miren yo quisiera preguntarles ¿cuántos David Ortiz hay en los barrios de la República Dominicana? ¿cuántos Pedro Martínez tiene la República Dominicana en los barrios marginados? ¿cuántos Juan Marichal? ¿cuántos Vladi Guerrero? yo pienso yo pienso que es inconmesurable el número que debe existir el país está lleno y sobre todo los barrios marginados lleno de muchos David Ortiz ¿y a qué viene esto señores? yo quiero volver utilizar este esta proeza de David para volver a recordar mi propuesta que tengo años se la hice el PLD y nunca le hizo caso a eso y hace un año y tanto que se la hice el PRM y parece ser que nadie ha hecho caso tampoco ¿en qué consiste eso? yo quisiera preguntarles a ustedes usted coge a David usted coge a Pedro Martínez usted coge a Juan Marichal usted coge a Blas Guerrero los cuatro vienen de barrios ¿qué hizo el Estado por esa gente? ¿le debe a esa gente su exaltación al Salón de la Fama y su carrera al Estado Dominicano? yo pienso que no yo pienso que no yo pienso inclusive que los frutos después de la Fama quien la ha utilizado es el Estado Dominicano eso sí yo pienso entonces ¿qué ha pasado? yo quisiera volver a recordar al gobierno en este caso mi propuesta del Plan Nacional de Innovación y Talento ¿qué es lo que propongo señores? miren vamos a salir a buscar a los jóvenes dominicanos a los David Ortiz a los Pedro Martínez a los Juan Marichal los barrios marginados de este país están llenos de Salones de la Fama pero no solo Salones de la Fama en materia deportiva en materia de béisbol no yo quiero que la República Dominicana también tenga Salones de la Fama de la Medicina Salones de la Fama de la Educación Salones de la Fama de la Ingeniería de las Matemáticas hay eso el talento de la República Dominicana sobra ¿y por qué yo me refiero a los barrios marginados? ¿en qué consiste mi propuesta? mi propuesta consiste en algo muy simple señores no hay que hacer grandes inversiones lo que hay que es tener voluntad política para que eso se desarrolle vamos a promover grandes centros de desarrollo de capacidades en las 32 provincias de este país o por lo menos busquemos el mapa de criminalidad y enfoquémonos en las provincias que tienen mayor índice en las estadísticas vamos a colocar un Community College en cada municipio de este país ¿por qué la República Dominicana no puede tener un ITLA en cada provincia? ¿por qué no? o por lo menos en las provincias de mayor índice de criminalidad entonces ¿qué es lo que estoy proponiendo? lo que estoy proponiendo es que podamos convertir en un atractivo la educación dominicana la educación dominicana no puede seguir siendo la República Dominicana valga la redundancia no puede seguir siendo solo la obtención de un título eso tiene que tener otros atractivos tiene que ser tiene que olfatear el joven del barrio marginado que su problema va a estar resuelto si él logra concluir su carrera profesional no puede ser solo que le van a decir tú vas a ser profesional y vas a salir con un título debajo del brazo a ver quién le hace caso a su capacidad profesional no puede seguir siendo eso ¿por qué? porque mientras eso pasa mientras él invierte 16 años de estudio para él entonces llegar a ser bachiller en ese mismo laxo de tiempo su amiguito con el que él se crió en el barrio se convirtió en el capo de ese barrio y su amiguito le está exhibiendo a él en la cara los Jordan su amiguito le exhibe a él que tiene 4 o 5 muchachitas en el barrio él es que me gusta él es que usa cadena él es que usa ropa cara el amiguito le saca dinero enfrente mientras él lo que está es pasando mala noche tratando de ser alguien o sea el modelo de éxito de ese barrio es su amigo y sin embargo él no tiene en ese barrio marginado ni siquiera el auxilio del Estado entonces ¿qué es lo que estoy proponiendo? señores el Estado el joven no puede andar en este país detrás del Estado los jóvenes de los barrios marginados viven en 4 paredes y quien se lo está diciendo puede hablar de eso a boca llena no hay que traer expertos internacionales no es de ser limpia bota que yo vengo es de ser motoconcho que así porque me hice profesional yo puedo hablar de eso porque vengo del corazón de un barrio marginado el joven de un barrio marginado en este país con lo primero que tiene que luchar es con la inclemencia psicológica de saber que él nació pobre después de eso tiene que luchar entonces con el estereotipo social la estigmatización porque donde un joven de eso dice que tiene talento y de una vez dice que él viene de Guachupita ya la cara de todo el mundo cambia o que viene de Gualey porque ya creen que todo el que viene de ahí tiene la misma característica y tiene que luchar inclusive con el disminutivo que le ponen porque tú escuchas a la gente diciendo ese muchachito tiene talento ese muchachito va a llegar lejos pero porque tú tienes que crearme un disminutivo a mí de joven quien ha dicho ser joven es una condición biológica ser joven no es una deficiencia intelectual ni profesional oh y Pedro Pina no tenía 17 años cuando se enroló para libertar este país y Jacinto de la Concha tenía 18 y Luperón no reutaburó este país con 26 años de los 10 trinitarios 9 tenían menos de 25 años de los 10 9 tenían menos de 25 años y porque si yo tengo talento tú me quieres poner un disminutivo nada más para cerrarme las puertas o yo tengo que esperar tener 80 años para que tú entiendas que tengo experiencia no entonces vamos a hacer eso vamos a comprar vamos a comprar mi llamado al presidente vamos a acoger a esos mismos salones de la fama y vamos a invitarles a ellos a que inviten a los otros peloteros los peloteros son 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 príncipes son reyes en los barrios señores vamos a mandar a esos peloteros a dar conferencias a dar charlas en su temporada muerta para que los jóvenes de los barrios marginados ellos les cuenten su historia porque es muy bonito hoy Salón de la Fama y cuando David andaba en Jaina pasando trabajo y pidiendo bola para que lo llevaran al play yo pregunto por qué el estado dominicano no tiene una propia escuela en cada provincia de este país o en cada municipio por qué tienen que ser particulares los que monten escuelas por qué vienen aquí organizaciones internacionales aquí hay muchísimas escuelas los Doyer aquí están los indos de Cleveland por qué ellos si apuestan a jóvenes de los barrios que muchos no saben ni siquiera escribir bien y duran 15 años preparando 10 años y por qué nosotros no por qué no puede ser el propio estado que haga eso y el bono que le dan a ellos que le cobran los particulares cobrárselo a nosotros para invertir ese bono entonces en la misma escuela y se puedan preparar otros jóvenes además de eso si es el propio estado que hace eso tú creas un sentido de pertenencia porque ningún pelotero en este país tiene compromiso social más allá del que él asume de manera personal porque si el estado no invierte nada en él si tiene que ver un scout que lo vea un escucha no sé cómo se llama eso y él es que lo asume y lo patrocinan yo no tengo compromiso con el estado hay un principio marxista infalible los estados de conciencia se construyen a partir de tu existencia esa es la realidad entonces vamos a desarrollar repito esos grandes centros en cada municipio de este país vamos a comprar 158 autobuses de la onza y vamos a crear rutas rutas que vayan a esos centros que recojan a los jóvenes de los barrios marginados para llevarlo a la universidad para llevarlo a la escuela de música para llevarlo estoy hablando de centros miren sin ningún protocolo que un joven llegue allí simplemente y si su sueño es estudiar que el estado esté ahí si su sueño es aprender piano de manera profesional que esté ahí con un centro de pensamiento de tercera generación y que no tenga usted que ir a buscar una beca el joven no sabe ni siquiera donde quedan los ministerios señor el joven de un barrio marginado no sabe ni siquiera o sea es que usted cree la figura de un inspector educativo y desde que haya un joven que tenga capacidades especiales él sea que llegue al colegio y vaya donde sus padres con el joven y le diga a esos padres el estado está observando a tu hijo si tú te comprometes a que él va a terminar así su beca está garantizada para que él estudie lo que él quiera no puede seguir un joven de un barrio marginado pasando trabajo y sin ninguna oportunidad eso no puede pasar y los jóvenes de los barrios entonces los demás los que venden la marihuana los que venden la cosa sirviendo de modelo de éxito para ellos y el que canta el dembow también que no es malo pero eso está motivando a que los jóvenes les pierdan el interés a los que es verdadero que es la educación y no miren no importa señores lo que ustedes inviertan en marca país no inviertan no importa lo que ustedes inviertan en fitura en todas las ferias no importa la verdadera marca la verdadera marca país saben cuál es más de dos millones de dominicanos que tenemos fuera de esta tierra hasta que esos dominicanos no sientan orgullo de decirle a otra persona ve a mi país que es el mejor país del mundo que un dominicano pueda hacer eso porque sabe que aquí hay seguridad porque aquí hay niveles educativos de calidad hasta que eso no pase todo eso es parafernalia todo eso es mercadeo ese es mi llamado hasta ahí vuelvo y lo repito plan nacional de innovación y talento vamos a buscar esos jóvenes y vamos a invertir en ellos para que ustedes vean que en 15 años este país va a ser diferente rumbo de la mañana